Está demostrado que el ruido y la acústica tienen un impacto directo en los espacios de trabajo, reduciendo los niveles de productividad y aumentando los problemas de salud laboral. El confort acústico puede reducir niveles de estrés y ansiedad hasta en un 30%, logrando reducir los índices de ausentismo laboral por enfermedad. Asimismo, se puede lograr aumentar el rendimiento en tareas que requieran concentración, logrando mayor productividad. En Sonoro te asesoramos para que puedas implementar un sistema de confort acústico en tu empresa.